Estas manos Queridos amigos, una vez más nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes Y esta vez para desarrollar el tema titulado, el sello de Dios en el Apocalipsis La Biblia nos registra en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo del 1 al 3, el proceso del sellamiento Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra Que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol Y tenía el sello del Dios vivo Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar Diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Estos tres versículos del capítulo 7 de Apocalipsis Nos hablan del proceso del sellamiento Menciona en el primer versículo el número 4 varias veces Dice la Biblia Y vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra Y detenían los cuatro vientos Los números en las profecías no significan cantidad, sino cualidad Es decir, los números representan un significado Así conocido por todos, el número 7 representa perfección o totalidad Perfección y totalidad cuando se refiere a Dios Por ejemplo, cuando en Apocalipsis menciona los siete espíritus de Dios No quiere decir que Dios tenga siete espíritus Mandó uno a la tierra y se quedó con seis allá No, cuando habla de los siete espíritus de Dios se refiere al Espíritu Santo La Biblia dice que un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu, una fe Pero se habla de los siete espíritus de Dios en Apocalipsis Para mostrar la perfección del Espíritu Santo Así que el número 7 representa perfección o totalidad Totalidad en el caso cuando presenta al dragón con siete cabezas El dragón no es perfecto, es Satanás Fue perfecto en algún momento pero cayó Las siete iglesias, vimos ya la secuencia de las siete épocas Y ahí el 7 no representaría perfección sino totalidad Porque siete épocas de la historia de la iglesia cristiana Son la totalidad de la historia de la iglesia cristiana No hay una octava época También el número 13 encontramos en la Biblia que representa la unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero El número 12 en la Biblia representa el pueblo de Dios En el Antiguo Testamento 12 eran las 12 tribus 12 en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles La Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22 En sus medidas y en sus características Aparecen muchos 12 o múltiplos de 12 12 cimientos, 12 puertas, 12 ángeles Las 12 puertas son 12 perlas En las 12 puertas están escritos los 12 nombres de las 12 tribus de Israel 12 cimientos y en los 12 cimientos están escritos los nombres de los 12 apóstoles La ciudad está establecida en forma de cuadrado Y su medida son 12.000 estadios de largo 12.000 estadios de ancho 12.000 estadios de altura Su muro tiene de altura 144 codos Y 144 es 12 por 12 O sea que la Nueva Jerusalén está llena de 12 o múltiplos de 12 Porque el 12 representa el pueblo de Dios La Nueva Jerusalén será el hogar de los redimidos Y así los números en la Biblia tienen significado El número 4 Vi cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos Nosotros sabemos que la tierra no es cuadrada La tierra es redonda O sea no tiene ángulos Pero porque Apocalipsis describe los cuatro ángulos de la tierra Porque es un símbolo de los cuatro puntos cardinales Así que cuando dice que vio los ángeles de Dios en los cuatro ángulos de la tierra Significa que estaban en toda la tierra Por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente ¿Está bien? Así que el cuatro en este caso Los cuatro ángulos de la tierra no significa solamente un ángel Hay uno acá, uno allá y otro acá Representa en todos los entornos y las latitudes de la tierra Los ángeles de Dios Los vientos, dice cuatro vientos Vientos representa conflictos Nosotros vemos en nuestro mundo de hoy Que los conflictos están a punto de explotar por doquier Pero algo los detiene Y hay conflictos de tipo bélico Conflictos de tipo social Conflictos de tipo económico Raciales, religiosos Y ya nomás ahí van cinco De hecho los conflictos que se retienen hoy Que están a punto de explotar Pero que algo los detiene Son muchos Pero los representa con cuatro Así como la totalidad de la tierra Con los cuatro ángulos de la tierra La totalidad de los conflictos Con los cuatro vientos ¿Será que Dios solo tiene cuatro ángeles en la tierra Tratando de detener los conflictos? No En realidad el cuatro representaría Una totalidad geográfica Así que el versículo representaría Dios tiene a todos los ángeles En toda la tierra Deteniendo todos los conflictos Ahora, ¿por qué Dios está interesado En que los conflictos no estallen todavía? En que todavía haya un poquito de De cierta paz Pero los conflictos están a punto de explotar El mundo ha contenido el aliento En varias oportunidades en el siglo XX Diciendo ya esta es la guerra Esta es la tercera guerra mundial Cuando el Golfo Pérsico Ya esta es la mecha que va a prender la guerra El Golfo Pérsico se presagiaba Como la madre de todas las guerras Sin embargo, gracias a Dios No ocurrió una conflagración mundial Algo detiene Los vientos están a punto de soltarse Pero el Señor tiene a los ángeles Deteniendo los vientos en la tierra ¿Por qué Dios está interesado En que todavía no estallen los conflictos? Dice el versículo 2 Además de los ángeles Que están deteniendo los vientos En toda la tierra El 2 dice Vi también O sea, aparte Vi también A otro ángel Ese es distinto de los otros Y ustedes me van a ayudar A identificar quién es este ángel Vi también a otro ángel Que subía de donde sale el sol Miren las características Subía de donde sale el sol Tenía el sello del Dios vivo Y clamó a gran voz A los ángeles A quienes se les había dado El poder de soltar los vientos Y les dijo Todavía no No suelten los vientos Les habló a gran voz O sea, tiene mando Tiene jerarquía Tiene poder y autoridad Sobre las huestes angélicas ¿Quién será este ángel? Y les dijo No hagáis daño Ni a la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos sellado En su frente Los siervos de nuestro Dios Las tres características Una por una Subía de donde De donde sale el sol ¿Por donde sale el sol? Por acá Por el oriente Así que este ángel Quien quiera que sea Viene del oriente ¿Qué representa Que viene del oriente? Es alguien que tiene que ver Con el oriente ¿Recuerdan cuando vimos Que hay un ángel especial En la Biblia? Que él es Dios mismo Cuando habló con Moisés Le dijo Yo soy el Dios de tu padre Cuando Cristo venga En su segunda venida Primera de Tesalonicenses 4.16 Dice Y el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Este ángel Representa a Cristo El comandante De los ángeles Dice Venía de donde sale el sol El oriente Si ustedes recuerdan Fue una estrella En el oriente La que anunció Su nacimiento Fueron unos magos Que venían del oriente Los que preguntaron Donde está el nuevo rey Que ha nacido Su estrella Hemos visto en el oriente Cuando Cristo venga Con grande poder Y grande gloria En la nube del cielo Como vendrá Como el relámpago Que se muestra Desde el oriente Hasta el occidente Así que El hecho de que este ángel Venga desde el oriente Apunta a Cristo Segunda característica Tiene mando Y jerarquía Sobre las huestes angélicas Él les ordena Y ellos le obedecen Y detienen los vientos Porque Él se los ha ordenado Y la tercera característica Dice que Él Trae el sello Del Dios vivo Para ponerlo En la frente A los siervos De nuestro Dios El hecho de que Él en persona Trae el sello Del Dios vivo Que representaría Si ustedes miran Queridos amigos Por ejemplo En un colegio ¿Quién tiene el sello De la rectoría? ¿El rector? En la presidencia De la república ¿Quién tendrá El sello del presidente? El presidente En una empresa ¿Quién tendrá El sello de la gerencia? El gerente Así que El sello de la gerencia Lo tiene el gerente El sello de la rectoría El rector El sello de la presidencia El presidente ¿Quién será entonces El único que puede Tener el sello Del Dios vivo? Alguien que Él mismo sea Dios ¿Hay un ángel Con esas características? Sí Miguel Que aunque ahora Haya tomado Forma humana Y se llama Jesús Y es nuestro salvador Pero miren que Aunque Él viene En su segunda venida Ya viene En forma humana Jesús El Señor En primera De Tesalonicenses 4.16 Lo llama El arcángel El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Cuando habla Jesús Para los ángeles Habló el arcángel Y Él Le dice Que detengan los vientos ¿Hasta cuándo? No hagáis daño Versículo 3 No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que Hallamos Y aquí tenemos que Detenernos otro poquito Él le dice A los ángeles Hasta que Hallamos Detengan los vientos Hasta que Hallamos Porque habla en plural Si Él solo es el que trae el sello El Dios vivo Hasta que Hallamos Plural Sellado en sus frentes A los siervos De nuestro Dios Porque el proceso del sellamiento Él no lo hace solo Si Él es el que trae el sello El Dios vivo Y dice Hasta que Hallamos sellado Debe ser que Él Aunque Él trae el sello Y el sello es de Él Él solo No hace el sellamiento Sino que Él Y alguien más Hacen el sellamiento Entre los dos ¿Quién será? Busquen conmigo en sus Biblias A ver quién es el que ayuda A el sellamiento Antes de ver esto Es importante Que el sello de Dios Es colocado ¿Dónde? En la frente Vamos a ver Lunes o martes El tema de la marca De la bestia O la imagen de la bestia Y dice que la bestia Tiene una marca Dios tiene un sello La bestia marcará A los suyos Es decir Estos son míos Pero Dios dice Sí, pero estos son los míos Y le pone el sello Y dice Estos son los míos El sello en la frente Representa Que Nosotros Tenemos En la frente El cerebro Y el lóbulo frontal Es el sitio Donde tenemos La capacidad De decidir La capacidad De tomar Decisiones Así que Dios Va a poner su sello En el lugar Donde tú mismo Tomas la decisión Si lo que Dios te da Tú lo recibes O no Dios No violenta La libertad De ningún ser humano Libre albedrío Es la base De su gobierno Universal Entonces cuando El Señor dice Hasta que hayamos Sellado en su frente A los siervos De nuestro Dios ¿Quién Es el que lo ayuda En el proceso Del sellamiento? Veamos dos pasajes El primero está En Efesios 1 13 y 14 Efesios 1 13 y 14 Y aquí habla De quien es ese Que lo ayuda En el proceso Del sellamiento Dice Efesios 1 13 y 14 En él En él También vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Es interesante El proceso Que es necesario Para que nosotros Podamos recibir El sello de Dios Primero Habiendo oído Primero Hay que oír Habiendo oído Habiendo oído ¿Qué? La palabra De verdad Porque el Señor Sabe que en el tiempo El fin Habrá muchos Engañadores Mirad que nadie Os engañe Así que el sello De Dios Cualquiera que sea Ese sello Tiene que ver Con haber Oído La palabra ¿Cuál palabra? La de la verdad No la que se parece A la verdad La verdad ¿Cuál es la palabra De verdad? Dice El evangelio De vuestra Salvación En él También vosotros Fuisteis sellados Habiendo oído Primero hay que oírlo Yo no puedo ser sellado Yo no puedo ser sellado Si yo no sé De qué se trata Así que Dios dice Como requisito Las personas deben oír ¿Qué deben oír? La palabra de verdad ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio De vuestra salvación No la doctrina De esta o de aquella iglesia Es el evangelio eterno El evangelio De vuestra salvación Ahora además de oír Ahora además de oír lo que se necesita Para ser sellado Lo leo En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo ¿Qué? Creído en él Así que oír solamente No es suficiente Además de haber oído Se necesita que hayas creído En él Y una vez que hemos oído Y creído Fuisteis Sellados Es necesario Que se predique primero Porque nadie puede creer Lo que no ha Oído En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados Ahora ¿Con qué somos sellados? Como el sello Es puesto en la frente Y la frente Tiene que ver Con nuestros pensamientos Nuestras decisiones Nuestra capacidad De decidir Libremente El único Que puede entrar A nuestra mente Para abrirnos El entendimiento Y darnos la luz Es quién El Espíritu Santo Por eso es necesario Que el Espíritu Santo Participe del sellamiento Él nos ayuda A oír Y creer Lo que hemos oído Hay personas Que oye Y dice Ah bonito Pero eso no es conmigo O yo Pero no creyó Pero los sellados Son los que Habiendo oído Y habiendo creído En él Entonces cuando se dan Las dos cosas Entonces somos ¿Qué? Sellados Así que El sellamiento Tiene que ver Con algo Que tiene que ser Predicado Que las personas Lo escuchen Lo analicen En su cerebro Y digan Si no Me parece Pero el Espíritu Santo Ayuda A aclarar Con su luz Y entonces la persona Dice Oye sí Esto es así Lo acepto Está en la palabra de Dios Es el Evangelio Yo digo sí Entonces la persona Acepta Y una vez que Ha oído Y ha creído Ha sido sellado Con el Espíritu Santo Alguien En otra ciudad Me decía Pero es que Alberto Aquí dice Fuiste sellado Con el Espíritu Santo El sello de Dios Es el Espíritu Santo Le dije no No es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es El agente sellador Les hago una preguntita Un sello Es una persona O una cosa Conocen los sellos Han ido a la notaría Le ponen el sello Que es un sello Una persona O una cosa Es un objeto Ahora El Espíritu Santo Es una persona O una cosa Es una persona Ahora El sello Que es un objeto Necesita que una persona Venga a qué A aplicarlo Así que el Espíritu Santo Es el agente sellador Que toma el sello de Dios Y lo pone en nuestra frente Para que creamos Lo que hemos escuchado ¿Qué es lo que hemos escuchado? La palabra de verdad El Evangelio de vuestra salvación Entonces el Espíritu Santo Interviene Por eso Jesús dice Él viene con el sello Del Dios vivo Le dice a los ángeles Aguántenme Y los vientos Otro ratico Deténganme los vientos En el mundo entero No los suelten todavía Hasta que Hallamos El Espíritu Santo Y Él Sellado En sus frentes A los siervos De nuestro Dios Los que son de Él El que no es de Él No va a querer recibir el sello No es de Él Un sello indica ¿Qué? Propiedad Lo vamos a ver ahorita Más adelante Otro texto Segunda de Corintios 1 21 y 22 Y el que nos confirma Con vosotros En Cristo Y el que nos ungió Es Dios El cual también Nos ha sellado ¿Quién es el que nos sella? Dios No el predicador No el pastor No la iglesia El sellamiento Es algo que está haciendo Dios Poquito a poquito Cada día Hoy aquí Mañana allá Y va poniendo el sello En la frente Hasta que logra Completar el número De sus hijos Y cuando eso esté listo Se cierra el tiempo de gracia Y el Señor viene A buscar a los suyos El cual también Versículo 22 Nos ha sellado Y nos ha dado Las arras del Espíritu Santo En nuestros corazones Se necesita que el Espíritu Santo Este ¿Dónde? Dentro del corazón Por eso se acuerdan anoche ¿Cuántos de ustedes Ese mensaje de la odisea He aquí Yo estoy a la puerta Y Llamo Si alguno me oye la voz Y me abre la puerta Yo entraré a él Es necesario que el Espíritu Santo Sea puesto en nuestros corazones Para poder Él iluminarnos Para decidir En el momento Decisivo O en el momento trascendental De si soy sellado o no ¿Y qué define si soy sellado o no? Que después de haber oído Creer No se puede creer Si no Nadie ha oído Por eso es necesario Que el Evangelio del Reino Sea predicado En todo el mundo Para testimonio Y entonces Vendrá el fin Porque es necesario Que la gente Escuche el Evangelio Para poder Creer Ahora bien Entonces ¿Dónde encontramos el sello? El sello Es bien importante Recibirlo Porque Nos ofrece Garantías Efesios 4.30 Nos dice Que cuando el Espíritu Santo Llega a nuestros corazones No lo rechaces No rechaces Al Espíritu Santo Y Efesios 4.30 Dice Y no contristéis Al Espíritu Santo De Dios No lo contristéis Con el cual Fuisteis Sellados Para el día De la redención Mire lo importante Que es el sello Los sellados Son marcados Para la redención En segunda De Timoteo 2.19 Nos dice Otro beneficio Del sello Segunda De Timoteo 2.19 Dice Pero el Fundamento De Dios Está Firme Las personas Creen que las cosas De Dios Él las ha cambiado Que en el Antiguo Testamento Era de esta manera Y ahora en el Nuevo Testamento De otra manera Que en los tiempos Para Israel Era de una manera Y para los gentiles De otra manera No Dios no muda Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y siempre Queridos hermanos El fundamento de Dios Está como Firme No se mueve Y Teniendo este sello Mire el fundamento De Dios es firme Y tiene un sello Para que es el sello Dice Conoce el Señor A los que son Suyos Para que es el sello Teniendo este sello Teniendo este sello Dos puntos Conoce el Señor A los que son Suyos Y segunda Y aparte Se de iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Dios O sea El sello de Dios Nos lo pone en la frente El Espíritu Santo Nos ayuda Aceptamos Lo que nos ha sido Predicado La verdad Del Evangelio De la salvación Habiendo creído Fuimos sellados Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo En mi corazón Y ese sello Indica que ahora Yo soy de Dios Y si yo soy de Dios Yo no puedo seguir Andando por ahí En iniquidad Algunos quieren Estar en el pueblo De Dios Pero seguir con la iniquidad Por ahí de vez en cuando No O eres de Dios O eres del mundo Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y Aparte se de iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Dios ¿Por qué? Porque el sello Tiene que ver con Haber aceptado la verdad Y la iniquidad Generalmente es mentira Esos son engañosas Les voy a poner un ejemplo Por qué el sello Es esto de Conoce el Señor A los que son suyos Por ejemplo Se termina la conferencia Todos nos vamos Y pum Uy miren Esta banca Una biblia Alguien Uno de los De las personas De la iglesia Pastor Mire Alguien dejó esta biblia Olvidar Si Tienen ahí una biblia Por favor Una biblia Aquí tenemos una biblia Entonces alguien Se encontró esta biblia Mire pastor Esta biblia Alguien la dejó La encontré en una banca Dijo Ah bueno Hay que buscar el dueño ¿Cómo hacemos Para descubrir Quien era el dueño De esta biblia? Entonces le preguntamos Hermano Su biblia Se le ha perdido Porque encontramos una Y el hermano dice Pastor Si comienza por Génesis Es mía Y el pastor dice Pues sabes Si comienza por Génesis Pero el problema Es que toda la biblia Comienza por Génesis Así que no podemos Identificar al dueño Porque comienza con Génesis No que la mía Tiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan En ese orden Están los evangelios Mírenlo a ver Si están en ese orden Es mía No tampoco Si termina en Apocalipsis Es mía Tampoco Todas las biblias Comienzan con Génesis Terminan con Apocalipsis Todas son iguales ¿Cómo sabemos Quien es el dueño? Porque abrimos En la primera página Y descubrimos Que esta no tiene nombre ¿De quién será? ¿Si ves? ¿Qué problema? Ahora buscar el dueño De esta biblia ¿Qué problema? Nada No tiene nombre Cualquiera Que la encuentre ¿Qué puede hacer? Le pone Su nombrecito ¿Y qué pasa con el dueño? Lo perdona Porque esta mañana Vimos 70 veces 7 ¿Si o no? Así que Para descubrir ¿Verdad? Los niños en el colegio Todos llevan cuadernos Muchos cuadernos Tienen la misma carátula Son iguales ¿Si? Las mismas tareas La misma profesora ¿Cómo diferencia? Y las mamás Le marcan por aquí Le marcan por allá En el filito ¿Por qué? Porque poniendo el nombre Conoce Lo que son suyos Así que el sello De Dios Tiene que ver Con poner El sello en la frente Para determinar Propiedazón de Dios ¿Qué beneficios Y bendiciones Da también Tener el sello De Dios? No sé si les interesará Pero cuando vengan Las plagas Y los juicios De Dios Sobre esta tierra Los sellados No recibirán Las plagas En el libro De Apocalipsis En el capítulo 9 Apocalipsis 9 Dice Que los que Tengan el sello De Dios Serán protegidos De los juicios De los castigos Apocalipsis 9 4 Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello de Dios En sus frentes Así que cuando vengan Los juicios No dañen esto Ni aquello Solamente dañen A los hombres Que no tienen El sello de Dios En su frente Así que Ese día más te vale Que ya lo tengas El sello de Dios Porque si no Y que dice Apocalipsis 16 2 La primera plaga Cae Apocalipsis 16 2 Dice Fue el primero Y derramó su copa Sobre la tierra Y vino una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían La marca de la bestia Y que adoraban Su imagen ¿Está bien? Así que Las plagas le caen A los que adoran La bestia Adoran su imagen Y tienen la marca La bestia Y por otro Le dicen a los ángeles Dañe No dañe nada Solamente ¿A quién? A los hombres Que no tienen El sello de Dios Bueno yo no sé Queridos amigos Pero yo usted Diría bueno ¿Cuál es ese sello ¿Cuál es ese sello? ¿Cuál es el sello De Dios? Porque me interesa Tenerlo Tenemos que mirar Qué es lo que la Biblia Dice que es el sello De Dios Ya vimos que será puesto ¿Dónde? En la frente Y tiene que ver Con algo que Es predicado Lo oímos Y si lo creemos Somos sellados Por el Espíritu Santo En el libro De Isaías Nos dice Un poquito ¿Dónde está El sello De Dios? Cuando tú quieres Conocer un sello Isaías capítulo 8 Isaías 8 Generalmente Cuando queremos Conocer un sello Tenemos que Buscar algo Que haya sido Sellado ¿Tú quieres conocer El sello Del colegio Adventista Betel? Entonces tienes Que buscar Un documento Que esté sellado Tú no puedes Conocer el sello Mirando el sello Porque generalmente Están a la inversa Lo ves al revés Pero si tú tomas Y lo pones Y dices Ah está bonito El sello ¿Y cómo conoces El sello? Mirando algo Que haya sido Sellado Isaías 8 16 Nos dice Ata el testimonio Sella la ley Entre mis Discípulos ¿Qué dos cosas Dice Isaías 8 16 Dice así Ata El testimonio El testimonio Sella La ley Entre Mis Acuérdense que el sello Es para qué Conoce el señor Los que son Suyos Entonces dice Los que tienen Los que tienen el sello Son mis Discípulos Aquí en Isaías 8 16 Nos hablan de dos cosas Ata el testimonio Ata el testimonio Y sella La ley Si queremos buscar el sello ¿Dónde tenemos que buscarlo? En la ley Porque fue la ley Que fue sellada Que fue sellada Todo rey Todo gobernante Que hace una ley Si no le pone el sello ¿Qué pasa con esa ley? No es válida Hace la ley Y inmediatamente debe ser ¿Qué? Sellada Y eso le da legitimidad Ata el testimonio Sella la ley Ahora El testimonio Y la ley Sellada Eso determina Quienes son Dice el señor ¿Qué? Mis Discípulos Denota propiedad ¿Está claro eso? Ahí mismo en Isaías Pero ahora el versículo 20 Isaías 8 20 Mire como dice Isaías 8 20 A la ley Y al Testimonio Si no dijeren Conforme a esto Es porque no Les ha Amanecido Y cuando no ha amanecido ¿Cómo está? Oscuras ¿Cierto? Ahora noten una cosa En Isaías 8 16 Ata el testimonio Sella la ley Nos habla de dos cosas El testimonio y la ley En Isaías 8 20 A la ley Y al testimonio Si no tiene estas dos cosas Es que no les ha amanecido Lo mismo que aquí Menciona Ley Testimonio Ley Testimonio Los de la ley Y el testimonio Son mis discípulos Y están sellados No tiene la ley Y no tiene el testimonio No les ha amanecido Así que Dios Está diciendo A través de Isaías Si tiene la ley Y tiene el testimonio Son mis discípulos No tiene la ley No tiene el testimonio No les ha amanecido Ahora Satanás Como Satanás Conoce Que los de Dios Tienen esas dos características Tienen la ley Y tienen el testimonio ¿A quiénes crees que les hace la guerra? ¿A quién le hará la guerra Entonces Satanás? Busquemos Apocalipsis 12 17 Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer La iglesia Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ellas Contra quienes hace guerra Satanás Contra los que guardan Los Mandamientos De Dios A eso le hace la guerra A Satanás Se fue a hacer guerra Contra los que guardan Los mandamientos De Dios Y además Los que tienen El testimonio De Jesucristo O sea Los que él dijo Que eran ¿Quiénes? Mis discípulos Dios dice Tienen el testimonio Tienen la ley Son mis discípulos No tiene la ley No tiene el testimonio No les ha amanecido Entonces Satanás ¿A quiénes le hace la guerra? A los que guardan Los mandamientos De Dios O sea La ley Y tienen el testimonio De Jesucristo Ley Y testimonios Así que debe ser Bien importante Que como pueblo De Dios Nosotros Permitamos que El Espíritu Santo En nuestra mente Coloque La ley De Dios Y Su testimonio Ahora bien Nos interesa El sello ¿Dónde debemos Buscar el sello De Dios? Dice Sella la ley Así que La ley Debe tener el sello Pero es bien Interesante Que aquí La guerra Que hace Satanás Los hace Contra los que Guardan Los mandamientos De Dios Yo pensaba Cuando leí ese versículo Hace mucho tiempo Bueno Si son los mandamientos Son los de Dios ¿Cuál es más? Pero sabe que no En la Biblia Se hablan De otros mandamientos Que no son de Dios Vamos al Evangelio Según San Mateo Mateo 15 8 y 9 Satanás hace guerra Contra los que Guardan los mandamientos De Dios Pero mire lo que dice Jesús en Mateo 15 8 y 9 Este pueblo Jesús se refiere A un grupo De personas Que existen Sobre este mundo Este pueblo De labios Me honra Jesús está Reconociendo Que lo están Honrando Si o no Si lo honran Él no discute eso Este pueblo De labios Me honra Pero como lo honran De labios Pero dice luego Jesús Mas su corazón Como está Está lejos De mí Él no discute Que no lo honren Si lo honran Ellos me honran Si honrado sea Dios Si eso está claro Me honran El problema es que Me honran de labios Mas su corazón Está lejos de mí Ahora porque el Señor Jesús dice Que la honra Que ellos le dan Es de labios Pero el corazón Está por allá lejos Versículo 9 Pues en vano Me honran Y nuevamente Él reconoce Que lo honran Pero dice que Esa honra Es como Es en vano En vano Significa algo Que se hace Se hace Pero no logra Su resultado Mas en vano Me honran Enseñando Como doctrina O sea Predican Enseñan Explican Como si fuera Una doctrina Como si eso Fuera bíblico Enseñando Como doctrina Mandamientos De que De hombres Así que Hay mandamientos De Dios Y hay mandamientos De hombre Satanás Se llena de ira Contra la iglesia Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos Pero cuáles Los que guardan Los mandamientos De quien Los de Dios Los que guardan Mandamientos de hombre Esos no Esos ya son de él No es que ya Los logró engañar Pero este grupo Se mantiene No, no Los de Dios Yo sigo con los de Dios Entonces Les hace la guerra Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Ley, testimonio Ley, testimonio Ley y testimonio Vamos a buscar entonces Donde está el sello De Dios En la ley Ahora Si Dios puso Su sello En la ley En cuáles mandamientos Tendremos que buscar El sello de Dios En los mandamientos De Dios O en los mandamientos Que enseñan Como si fuera una doctrina Pero que en realidad Son mandamientos de hombres ¿Dónde? En los de Dios ¿Recuerdan los diez mandamientos Que aprendimos de memoria? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos aquí a hacerlos Y vamos a hacer un cuadro Comparativo De esa ley Primer mandamiento ¿Se acuerdan cómo lo aprendimos? Amar A Dios Sobre Todas las cosas Segundo mandamiento ¿Cuál fue? No Jurar Su santo nombre En vano Tercero Santificar Las Fiestas Cuarto ¿Se lo saben? Honra A padre Y madre Quinto No matar Sexto No Fornicar Séptimo No Hurtar Octavo No Levantarás Falso Testimonio Contra tu prójimo Ni mentirás Noveno No Desearás La Mujer De tu prójimo Y décimo No Codiciar Los Bienes Ajenos Ni el carro Ni el apartamento Ni el VHS Ni el DVD Ni el Televisor De 40 pulgadas Nada Nada Eso Esos son los Mandamientos Como los aprendimos De niños Todos los aprendimos Así Pero en la Biblia Como los presenta Éxodo 20 Y quiero decirles Mientras buscan Éxodo 20 Éxodo 31 18 Dice respecto a la ley De Dios Y dio a Moisés Cuando acabó de hablar Con él en el monte De Sinaí Dos tablas Del testimonio Tablas de piedra Escritas Con el dedo De Dios Como fueron escritos Los mandamientos Con el propio dedo De Dios Y Éxodo 32 16 Dice Y las tablas Eran obra De Dios Y la escritura Era escritura De Dios Grabada Sobre las tablas Era letra De Dios Amén Así fueron escritos Los diez mandamientos Que están en Éxodo Ahora bien Busquemos Éxodo 20 Los diez mandamientos Tales como los escribió Dios Como él los dio A su pueblo Primer mandamiento No Tendrás Otros Dioses Ajenos Delante de mí Lo que equivale a Amar a Dios Por encima de todo Segundo mandamiento No Te harás Imágenes Ni escultura De nada De nada De lo que está Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni debajo de la tierra Ni te inclinarás A ellas No te Inclinarás A ellas Ni las honrarás No te arrodillarás Ante ellas Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta Generación de los que me aman Y hago misericordia A millares De los que me aman Y guardan mis mandamientos Notemos que el segundo mandamiento De no adorar imágenes Ni escultura Y no arrodillarse ante ellas No existe acá No está Amar a Dios Sobre todas las cosas No jurar su santo nombre en vano Santificar las fiestas O sea El segundo mandamiento Que Dios escribió Prohibiendo adorar imágenes Fue totalmente ¿Qué? Quitado de la ley de Dios Pero en la Biblia Sigue escrito Amén Tercer mandamiento No Tomarás El nombre De Dios En vano Lo que equivale El tercer mandamiento De la ley de Dios Equivale acá Al Segundo Porque Este fue quitado Así que el tercero Quedó de segundo El cuarto quedó de tercero Y se corrieron Pero una preguntita Si aquí desapareció El segundo mandamiento Porque hay diez Ahora vamos a ver Cómo lo hicieron Cuarto mandamiento De la ley de Dios Éxodo Veinte Ocho al once Acuérdate Del Sábado Para santificarlo Seis días Seis días Trabajarás Harás Toda tu obra Tus tareas Tus trabajos Tus actividades Personales Laborales Más el séptimo día Es sábado Para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu asno Ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas Porque Dios quiere Que reservemos El séptimo día Y lo santifiquemos Porque en seis días Hizo Dios Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y Jehová bendijo El día sábado Y lo santificó ¿Cuál dijo? ¿Cuál día bendijo Dios? El sábado Desde la creación ¿Se acuerdan De que yo les dije Hace ocho días Al iniciar esta serie Que todo el gran conflicto Entre el bien y el mal Era porque Dios es Creador Lucifer es Creado Dios es creador Él es creado Él quiere convencer Al mundo De que Dios No nos creó Por eso se habla De evolución Que el mono Que la gran explosión Que el Big Bang Mejor dicho Venimos de cualquier lado Menos de Dios ¿Ah? Porque Satanás Quiere convencer A la humanidad Dios no los hizo Ustedes salieron solos Los monos Se les cayó la cola Y pum Salieron ustedes Aquí estoy yo Y él quiere Que el hombre Olvide que Dios Es el creador Pero él no puede Convencer a la humanidad Que Dios Es el creador Si cada séptimo día Está esto de Acuérdate Que en seis días Hizo Dios Y que Dios Te hizo Cada vez que aparece El sábado Pum Acuérdate Dios nos creó Entonces él no puede Convencer a la humanidad De evolución Ni que venimos Por allá del mono O lo que sea Si cada séptimo día Está el mandamiento Acuérdate Acuérdate El sábado Porque en seis días Creó Dios O sea Es el recordativo Es aquella señal Que no nos deja Olvidar De donde venimos Que Dios es nuestro Creador ¿Existe esa señal De este lado? No Fue quitado también Se quitó el segundo Mandamiento Y se cambió El cuarto Por santificar Las fiestas ¿Cuáles son esas? Las fiestas Durante la edad media ¿Se acuerda que ayer Vimos las iglesias? Jezabel Mete la idolatría A la iglesia Los que protestaban Así no es Pum Los mandaba a matar La inquisición Comenzó a hacer Grandes y grandes Persecuciones A los que decían La Biblia dice Que así no es Persecuciones Entonces la iglesia En la edad media Por los premios Que el imperio romano Le dio La autoridad Territorio Riqueza Todas esas cosas Así cambiamos todo Como Balam Que se vendió Entonces Quitan el segundo Mandamiento Que prohíbe Adorar imágenes Y meten Imágenes A la iglesia De santos De los apóstoles Pero imágenes Igual Prohibidas por Dios No puede haber Una iglesia Llena de imágenes Cuando en los mandamientos Se enseña No te harás imágenes La gente diría Oiga Porque estamos Adorando imágenes Y aquí dice Que no adoramos imágenes Así que no se podía Enseñar a la gente A adorar imágenes Y el mandamiento Diciendo que no adoraran imágenes Así que Se quitó el mandamiento Para que las personas Adoraran las imágenes Este día El único día Que el Señor Santificó Y el único día Que Dios pide Que nosotros guardemos De una manera especial Es el séptimo Día sábado Recordando que Él es nuestro Creador Pero acá Como la iglesia Estaba llena de imágenes Se quita el sábado Se pone el domingo En su lugar Constantino El 7 de marzo Del 321 Ley de Constantino Entonces ahora Como está llena de imágenes La iglesia A cada imagen Le declaran Un día de fiesta Entonces la fiesta De este La fiesta de aquel La fiesta de allá La fiesta de acá Y durante el calendario Del año Hubo muchos días Que era para celebrar El día de cierta imagen Entonces la iglesia Quita el mandamiento De guardar el séptimo día Sábado Santificarlo Y pone Santifiquen Las fiestas ¿Cuáles fiestas? Los días de fiesta De las imágenes Que Dios también había prohibido Quinto mandamiento Honra A papá Y a mamá Quinto mandamiento Equivale acá al cuarto ¿Van quedado uno Porque este desapareció? Sexto mandamiento No Matarás Séptimo mandamiento No Adulterarás Octavo No Hurtar Noveno mandamiento No Falso Testimonio Ni mentir ¿Cuántos mandamientos van? Van nueve Entonces el décimo Si ustedes lo leen En el versículo 17 No codiciarás Décimo No Codiciarás Ni la casa Ni el asno Ni la mujer Ni el esto Ni aquello Ni nada de tu prójimo Y hace una larga lista El versículo 17 Éxodo 20 17 Dice No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni su Siervo Ni su criada Ni su güey Ni su asno Ni cosa alguna De su prójimo Un solo mandamiento Versículo 17 Ahora bien Cambios en la ley de Dios En la edad media Segundo mandamiento Quitado Quedaron nueve El cuarto mandamiento Cambiado Y el décimo Para completar 10 Dividido en 2 El noveno No desearás La mujer de tu prójimo El décimo No codiciarás Los bienes ajenos Pregunto ¿Qué es codiciar? Desear ¿Qué es desear? Codiciar O sea Es el mismo mandamiento Dividido en 2 Para completar los 10 Eso dio cumplimiento A una profecía Que ya Daniel Había escrito 600 años antes de Cristo Daniel 7 25 Y hablará palabras Contra el altísimo Hablar palabras Contra el altísimo No significa Ir a la mitad de la calle Y gritar Dios Tú eres esto Eres aquello No, no No es eso Cuando dice Hablará palabras Contra el altísimo Significa Dios dice una cosa Ellos dicen otra Dios dice sábado No, domingo Dios dice Los muertos Nada saben Están en el sepulcro Serán resucitados Cuando Cristo venga No, los muertos Se fueron por allá Y te están viendo Y te están riendo Dios dice Confiesa tus pecados A Dios Cierra la puerta De tu cuarto Y allí Órale a tu padre En secreto No, confieses A una persona Y dígale esto Y O sea Cambios Hablará palabras Contra el altísimo Significa Contradecir la palabra De Dios Que otra cosa Dice Daniel 7 25 Y a los santos Del altísimo Quebrantaría Persecuciones Durante la edad media Con la inquisición Y luego dice Y pensará En cambiar Los tiempos Y la ley Y cambiaron la ley Estaba profetizado en Daniel Ahora bien El sello de Dios Nos dice Isaías A tal testimonio Sella la ley Estos serían Los mandamientos De que Mandamientos de Hombre Y esto se llama La ley De Dios Ata el testimonio Sella la ley En donde habrá puesto Dios La ley El sello Perdón En su ley Vamos a ver Que nos dice La Biblia Que es el sello De Dios Abran conmigo Su Biblia En el libro De Ezequiel Capítulo 20 Ezequiel 20 12 Dice el Señor Y les di También Mis días De sábado Noten que no dice Sábado judío Dios nunca llama A su sábado Sábado judío Él siempre los llama Mis sábados Porque son de él Él los santificó Y les di también Mis días de sábado Para que fuesen Por señal Entre mí Y ellos Para que supiesen Que yo soy Jehová Que los santifico Y ahí mismo En Ezequiel 20 Versículo 12 Y santificad Mis días de sábado Y sean por señal Entre mí Y vosotros Para que sepáis Que yo soy Jehová Vuestro Dios ¿Cuál es la señal Entonces Que Dios puso Y que está en su ley Como sello Aquí está Sábado Aquí está ¿Estará ese sello Por aquí en alguna parte? No ¿Saben por qué? Porque esta no es La ley de Dios Y Dios selló La de él Ahora bien ¿Cómo así que el sello De Dios Es el sábado? Resulta que el sello De Dios Bíblicamente es Obediencia Total A Dios Obediencia Total a Dios Yo no puedo decir Que tengo Tengo el sello De Dios Porque guardo El sábado Pero Tengo por ahí Una mujercita Nadie sabe ¿Qué pasa? Tengo el sello De Dios Y soy un fiel Guardador del sábado ¿Pero qué pasa Si estoy en adulterio? No tengo el sello De Dios El sello De Dios Es Total Obediencia A Dios El punto es Que el sábado En el tiempo Del fin Se constituye En el sello Distintivo Del pueblo De Dios Porque en el Mundo entero Nadie tiene Dudas Sobre no tener Dioses ajenos Así que todo el mundo Sabe que solo Dios Es uno Así que esto está claro No adorar imágenes El mundo protestante Tiene bien claro Nada de imágenes Es más Muchos Y son muchos Hoy Las personas De la iglesia Romana Que han entendido Y dicen Yo no adoro imágenes Yo le oro a Dios Así que esto No tiene problema No toman el nombre De Dios en vano Lo tienen bien claro Honran a papá y mamá Como buenos cristianos Son buenos hijos No matan No hurtan No adulteran No falsos testimonios No codician Todo bien El problema es que Guardan el domingo Entonces Dios Mira hacia la tierra Y ve un mundo cristiano Que guarda Nueve mandamientos Y aquí guarda el domingo Y un mundo cristiano Que guarda Nueve mandamientos Pero aquí guarda el sábado Entonces el punto diferencial Noten que la Biblia No se diferencia Porque comienzan por Génesis En eso todas son iguales Que termina en Apocalipsis Todas son iguales ¿Dónde está la diferencia? Tu nombre Tu firma ¿Está bien? Les voy a poner un ejemplo En Bucaramanga Tengo en la iglesia de redención Un par de amigas Bien Bien especiales Para este servidor Pero ellas son gemelas Milena Y Liliana Y yo siempre que llegaba A la iglesia Saludaba a una de ellas Pero Luego adentro de la iglesia Me olvidaba Y ella una me decía Oye ¿Por qué no me saludaste? Yo te saludo a la entrada No, a mí no Sería a mi hermana Ay, es que ustedes son idénticas Y siempre me ocurría Que saludaba a la misma Y a la otra no la saludaba Y decía Oye, ¿por qué no me saludas? Yo te saludé Ay, no me digas que saluda a tu hermana Sí, fue a mi hermana Ay, bueno Hasta que un día ella me dijo Mira, te voy a explicar Y yo, es que yo no la diferencio Y yo, sí Te voy a decir ¿Cuál es la diferencia? Me dijo ella Te voy a enseñar Y me enseñó Me dijo ¿Tú ves esto? Yo tengo lunar Mi hermana no Oiga, sí, no Tenía lunar y esta no Y me dijo Alberto, mira Él es de lunar Él es de Liliana Milena no tiene lunar Y yo, ah, ya Él es de lunar Él es de Liliana Sistema Mnemotécnico Para aprendérmelo Él es de lunar Él es de Liliana Milena no tiene lunar Así que de en adelante Yo estaba predicando Y por ejemplo Y yo la miraba Y para identificar ¿Quién era? ¿Qué creen que yo miraba? Si el cabello era largo Corto No, porque Todo eso es idéntica Su rostro es idéntico Su estatura Todos son exactamente iguales Pero, ¿qué pasaba? Yo miraba, ¿qué? ¿Qué buscaba? El lunar Y yo miraba ¿Tiene lunar? Él es lunar Él es Liliana Por ejemplo, Liliana Y enseguida la señal Él es lunar Él es Liliana Milena no tiene Hola Milena ¿Cómo estás? Feliz sábado Así que Lo que yo buscaba en ella Era el lunar Dios mira para la tierra Y dice ¿Dónde está el lunar? Es el punto diferencial El cristianismo Del tiempo y del fin Va a ser igual en todo Excelentes predicadores Consagrados Tremendos sermones Iglesias de enrabiamiento Todo bien Todo igual ¿Cómo diferenciamos? Predican la Biblia Predican la Biblia Oran, oran Creen en Jesucristo Creen en Jesucristo Todo está igual ¿Dónde está el lunar? Unos guardarán el domingo Y otros guardarán el sábado ¿Quién convence a una persona Si es sábado o domingo? Se necesita que aquí Entre el Espíritu Santo ¿Por qué la guerra de Satanás Por quitar el sábado En el tiempo y el fin? ¿Por qué? ¿Por qué este mandamiento? Le voy a poner un ejemplo Aquí tengo dos botellitas Son exactamente iguales ¿Cierto? ¿Cómo logro diferenciarlas? ¿La una tiene agua? Entonces nos toca tomarnos el agüita Ok ¿Y ahora cómo quedaron? Miren esto ¿Se acuerdan que hay dos comandantes En guerra? En el gran conflicto cósmico Entre el bien y el mal El arcángel y el querubín rebelde El uno es ángel El otro también El uno es poderoso El otro también Esplendoroso El otro también El uno junto al trono del padre A la diestra El otro cubriendo el trono del padre Ambos admirados Por las huestes celestiales Iguales Pero resulta que Miguel Aunque es un ángel Como Lucifer Así como Jesús Es un hombre Como tú y yo No nos diferenciaríamos Jesús viene Se quedaba dormido Le daba sed Lloró Igual que todo Pero hay una diferencia Entre Jesús y nosotros Jesús es creador Y nosotros No Esta tapita Es el título de creador Jesús Pedro Juan Felipe Tomás Jesús es creador Tomás Felipe Pedro Juan No son creadores Somos seres humanos Así que es la única diferencia Ahora bien Lucifer en el cielo Quiso subir Al nivel de Dios Y ser semejante al altísimo Pero como no pudo subir Entonces el baja a Cristo Al nivel de él Para ser iguales Lucifer Nunca se podrá poner La tapita azul De creador Nunca Nunca podrá tenerla Lucifer es un ser que Creado Miguel es creador Entonces como Lucifer No puede ser igual a él Siendo creador Él no tiene la tapita Entonces que trata de hacer Para ser iguales Entonces dice Dios No es creador Y como quedan otra vez Y quiere ser igual a Dios Tratando de negar Y quitar el título De creador Que él tiene Amén Eso es lo que él quiere Por eso trata de que la humanidad Olvide Que Dios es el Creador Y que es lo que nos recuerda Que Dios es el creador El mandamiento que dice Acuérdate Acuérdate Si no lo olvidaríamos El Sábado Dios lo puso Desde la creación Como un monumento Conmemorativo Como un que Monumento Para que nunca olvidemos Que Dios es el creador Pero hay un problema Que le pasa a los monumentos Han visto los monumentos Ustedes no notan Que los niños Saben quien es Simón Bolívar Antes de ir al colegio Cuando los niños Pisan el jardín preescolar Ya saben quien es Simón Bolívar Van al parque Mami Quien es el señor Del caballo Simón Bolívar Mami Quien es el señor De la espada Simón Bolívar Simón Bolívar El libertador Ya lo conocen Porque en todos los parques Hay que Los monumentos Del libertador Que pasaría Si retiráramos Todos los monumentos Del libertador De toda Colombia Que le pasaría A los niños De las nuevas generaciones Crecerían sin saber Del libertador Pero el problema Es que los monumentos Se deterioran Se enmoesen Y hasta se destruyen Estudiando arquitectura El profesor de Historia de la arquitectura Por ahí en octavo semestre Nos contaba De las siete maravillas Del mundo antiguo Y una de esas siete maravillas Fue el Faro de Alejandría Y el faro de Alejandría Fue que un gran rey En Egipto Donde quedaba Alejandría Resulta que la playa Como es un desierto Estaba al mismo nivel Del mar Así que los barcos No alcanzaban a ver Donde terminaba el mar Y comenzaba la tierra Y encallaban Así que en una isla Llamada la isla de Faros El rey Buscó un arquitecto griego Que le construyera El faro más alto De la época Y que pudiera dar La luz más potente Que fuera tan alto Que pudiera ser visto Muchos kilómetros Mar adentro Que él quería Que lo vieran También de día Así que él quería Que el faro Fuera de color blanco Para que en medio Del azul del mar Y el azul del mar La torre blanca Se viera desde mar Adentro muchos kilómetros Pero el rey Le pidió al arquitecto Que esculpiera En alto relieve En la superficie Del faro El nombre Del rey Que lo había mandado Construir Para que la posteridad Conociera su gloria Un monumento A su gloria El arquitecto Comenzó La construcción Del faro Demasiado alto Una de las siete Maravillas del mundo Casi 250 espejos Le multiplicaban La luz Para que las antorchas Siempre encendidas Alumbraran Muchos kilómetros Mar adentro Escogió El blanco Del yeso Más puro Para cubrir El faro Para que fuera Visto De día También Y esculpió El nombre Del rey Y cuando la obra Estuvo terminada Fue admirada Como una de las siete Maravillas del mundo El nombre del rey Esculpido en alto relieve Allí estaba Y el rey Se sintió glorificado Ante su magnífica obra La generación Admiró Esta obra Por muchos años Murió el rey Y murió la generación Y murió el arquitecto Y vino la siguiente generación Pero el viento marino Soplando día y noche Y las tormentas marinas Día y noche Comenzaron a A llevarse Poco a poco El polvo blanco Del yeso Y con el polvo blanco El viento Se estaba llevando También que El nombre del rey Que estaba esculpido En alto relieve Y poco a poco Fue desapareciendo El nombre del rey Y el yeso Y de repente Comenzó a quedar La estructura Gris De granito sólido Al descubierto Y el faro Fue pelándose Y quedando Al descubierto El granito Y cuando el faro Quedó totalmente Sin el yeso Allí Apareció Esculpido Sobre la roca Sólida De granito El nombre Del arquitecto Que había construido El faro De Alejandría Y el mundo No conoció más El nombre De aquel rey Pero si conoció El nombre Del arquitecto Que hizo esta Grande maravilla Sin embargo Después de 1200 años Del faro Estar dando su luz Un terremoto Lo destruyó Igual desapareció Los monumentos Tienen eso Se destruyen Dios Dice Bueno yo voy a hacer Un monumento Para que nunca olviden Que yo soy el creador De que material Lo haré Para que no se destruya No se No se envejezca No se enmuezca Así que Dios Buscando un material Especial Encontró el material Ideal para hacer Su monumento A la creación Y Dios hizo Su monumento De un material Que se llama Tiempo La unidad De tiempo Llamada Séptimo día Sábado Es el monumento A Dios Como creador Ahora miren esto Hoy fue sábado Lo despedimos ahorita Al ponerse el sol Dentro de siete días Vendrá nuevamente El sábado Y sabes que Ese sábado Que viene dentro De siete días Será un sábado Totalmente Nuevo Para desempacar Para estrenar El sábado Que viene No es el mismo Sábado de hoy Ni el de hace un mes Será un sábado Totalmente Nuevo Que vas a hacer Con él Yo no sé Lo vas a guardar O lo vas a profanar La Biblia dice En Santiago 2.10 El que guardare Toda la ley Pero infingiere En un punto Se hace culpable De todo El sello de Dios Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiéndolo creído Fuisteis sellado El único Que te puede convencer De que esto es así Es el Espíritu Santo Por eso se necesita Que el Espíritu Santo Entre a nuestras vidas Amén Y yo quisiera Invitarles Para que en el nombre De Dios En esta oportunidad Tú tomes la decisión Queridos amigos Es una decisión Importante Seguiré guardando Nueve mandamientos Y guardando El día Que puso Constantino El 7 de marzo Del año 321 El día Que la iglesia Romana Comenzó también A sancionar Por siglos y siglos Hasta hoy ¿Saben qué dicen Los evangelios? Los evangelios dicen Jesús le dice A la mujer samaritana La hora viene Y ahora es En que los Verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Dios santificó El sábado No el domingo Ahora tú dirás Pero es que el domingo Es el día Que está en todas partes El calendario La jornada laboral La universidad Se estudia sábado Déjame decirle algo ¿A cuánto a ustedes Les ha pasado Queridos amigos? Que usted nació En una fecha Pero en su cédula En su registro civil De la notaría Le aparece otro día ¿Les ha pasado? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿Cuál es tu caso? ¿Qué día naciste? 12 de mayo 14 de mayo Naciste ¿Y qué día Te aparece en registro? 17 7 de julio Nació el 14 de mayo Pero en la notaría El registro civil La cédula Le aparece 7 de julio Ahora bien 7 de julio Está sellado Autenticado Firmado Por el notario Está legalizado El 7 de julio Pero el 7 de julio Es verdad Fue el día Que ella realmente nació Todos los sellos Del mundo No lo convierten En verdad Está legalizado Pero es mentira El domingo Está legalizado Por la jornada laboral De los países Pero es verdad Eso no cambia Queridos amigos Que el día que el señor Reposó de la creación Y el día que el puso En su mandamiento Para recordar Que el es nuestro creador Es el sábado Tu vida Es la suma De tus decisiones Nuestras vidas Es la suma De nuestras decisiones Y yo les invito A que en esta noche Piensen bien Que decisión Podemos tomar Me gustaría Invitarlos A que le pidamos A Dios En esta noche Que nos ayude A tomar La mejor decisión La mejor decisión